Nuevos tiempos exigían una alianza entre estos dos organismos y para beniplácito del público sucedió exitosamente. Ya un pequeño escarceo de esto se había visto aquel 20 de noviembre de 1992 en la Arena México, pero el 1 de enero del 93 en la pista Arena Revolución, Black Magic expuso exitosamente el título mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre ante el villano cuarto en una gran lucha que abriría las nuevas hostilidades entre ambos elencos. Tras la coronación del vampiro como campeón completo de la UWA, era casi obligada la presencia de las estrellas de lucha libre internacional en el Consejo Mundial de Lucha y así ocurrió tras anunciarse la primer eliminatoria por el Campeonato Mundial de Parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre contando con los siguientes participantes. Black Magic, Brazo de Oro y Brazo de Plata y finalmente Mano Negra con Bestia Salvaje, quienes el viernes 26 de febrero en la Arena México, tras una batalla campal, definirían las luchas a seguir. El panorama se veía exitoso con este torneo, pues el Consejo Mundial de Lucha Libre en 1993 sufría una crisis debido a tantos luchadores estrellas que decidieron irse con la AAA, mientras que la UWA aún con su campeonato en manos ajenas tenía un fuerte imperio que aunque mermado, también por bajas debido a la misma situación, seguía siendo preponderante dentro de la historia de la lucha libre mexicana, así que la alianza entre ambas trajo beneficiosas ganancias económicas. Aquella noche tras ser presentados los cintos de parejas por los legendarios Huracán Ramírez, Don Daniel García y Ray Mendoza, subieron las 16 parejas para irse eliminando y así conformar los 8 encuentros de los cuales saldrían los primeros combates semifinales. Durante la batalla campal fue notorio el enfrentamiento de elencos entre los elementos y el dominio que las parejas de lucha libre internacional lograban sobre sus adversarios. En el primer encuentro eliminatorio Sangre Chicana y Emilio Charles cayeron ante los Headhunters. En la segunda lucha Oro y Máscara Mágica sorprendieron a todos al derrotar a la pareja conformada por los Scorpio padre e hijo. En el tercer encuentro Masacre y Jaque Mate lograron derrotar a Kaos y Gran Marcos Jr. Ya para este entonces los ex intocables habían dejado solo a Pierrot Jr. olvidándose de la buena tercia que el año anterior habían conformado. Para la cuarta lucha El Satánico y Pirata Morgan cayeron ante el vampiro canadiense Pierrot Jr. Una verdadera sorpresa pues de ninguna manera los triunfadores de este encuentro podían siquiera compararse en menor medida a los que derrotaron. El quinto encuentro eliminatorio fue ganado por Black Magic y Negro Casas a la gran pareja nipona que conformaron Gran Hamada y King Lee quienes no merecieron perder pues vaya la enjundia y entrega que pusieron en la batalla. En el sexto encuentro Rayo de Jalisco Jr. y Apolo Dantes derrotaron a Bestia Salvaje y Mano Negra. Para la séptima lucha Kanek y Dr. Wagner Jr. derrotaron a los brazos oro y plata. Ya desde ese momento se veía en la dupla independiente a posibles finalistas pues vaya poder que mostraron. Y en lo que fue la mejor lucha de la noche y último encuentro eliminatorio la siempre recordada e increíble pareja de Tejano y Silver King fueron derrotados por Atlantis y el Dandy no sin antes ofrecer un encuentro en verdad lleno de calidad, entrega y enjundia que tuvo al borde de la butaca al aficionado. Los efectivos fueron eliminados así de esta justa y no es exagerado decir que eran la pareja favorita del público pues su calidad era de nivel internacional. Cerca de las 12 de la noche terminó la función dejando al respetable con ganas de más luchas sin embargo no se esperaban unas semanas de encuentros tremendos entre los que habían logrado pasar a la siguiente fase.